Hola, aquí estamos en el Socorro, en el departamento de Santander, sitio de partida de la etapa número 3 del Clásico RCN. Nos vamos hacia Tunja, pero hemos encontrado detalles especiales. Por ejemplo, el encuentro de dos grandes deportistas. Uno del fútbol, el burro Germán, el burrito González. Selección Colombia, bueno, una real institución dentro del balompié de nuestro país. Y Rafael Antonio Niño, vean ustedes cómo se encontraron estos dos deportistas. Su saludo y todo el contenido de una conversación entre estos dos grandes exponentes, figuras, glorias del deporte de nuestro país. Figuras del ciclismo y del fútbol. Aquí está el burro González, Germán, el burrito González, y el supercampeón Rafael Antonio Niño. ¿Qué representa para usted, Germán? Una alegría inmensa, una alegría inmensa. Tomarme la foto con uno de los ídolos míos en el ciclismo es una barbaridad. Le doy gracias a Dios y a ustedes que me hayan contactado aquí con el campeón. Y no, lo seguiré pues siempre recordando y me alegra muchísimo de verlo así como está. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos la misma edad, ¿no? Sí. Yo tengo 55. No, no me voy a hacer inventario ahora. Para mí también es un placer encontrarme acá con el burrito después de tantos años. Y no, nada, me comenta que está trabajando en los barrios con los niños, enfocándoles el deporte, sacándolos de los problemas. Me parece excepcional ese trabajo que está haciendo. Germán. Muchas gracias. Burrito. Muy amable. Vale. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como pueden ver, el ciclismo da para todo. Y un clásico RCN que está realmente extraordinario, pues permite este tipo de encuentros deportistas de la historia, deportistas del presente y deportistas del futuro, que escribieron en letra de oro grandes historias para el deporte de nuestro país. La nación en exclusivo desde el clásico RCN con todos los detalles, los de competencia y todo lo que hay alrededor de esta gran carrera ciclística, de este gran evento del ciclismo colombiano. Sigan con nosotros. Más adelante tendremos ya información de la etapa del día de hoy.